Uruguay es una sociedad tan organizada, tan dependiente de Europa, ¿verdad? Cuando tú ves la característica de los habitantes de Uruguay, un país pequeño, simple, tú no vas a ver ningún tipo de situaciones difíciles, una democracia que esté débil, no, tú no vas a encontrar eso en Uruguay. Yo estuve en Uruguay una vez siendo expositor sobre temas de derecho penal internacional cuando era presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y, por ejemplo, ir al Palacio Nacional en Uruguay es como ir a un mall. O sea, no hay ningún tipo de personas que te van a revisar, ningún tipo de protocolo. Todo es tan sencillo. Y yo sé que Uruguay va a salir engrandecido ahora de este proceso electoral donde dos aspirantes, como tú has señalado Jaime, con características muy similares van a confrontarse en una segunda vuelta. Vi el discurso de Pepe Mujica, un hombre que el mundo quiere, adora, precisamente por su gran sencillez y cómo ha vivido. Y era como un discurso no solamente de despedida de la política, sino que él lo hacía como de despedida de la vida. La verdad que me conmocionó mucho esta participación de Pepe Mujica.